¡Hola, Pororo! ¡Poron, Poron, Pororo! ¡Poron, Poron, Porororo! Todo es diversión cuando está el pingüino Pororo. Un amigo bueno y juguetón. ¡Poron, Poron, 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 Pororo! ¡El que nos haya escondido que se esconda! Un, dos, tres, por mí. Y cuando estamos juntos lo pasamos bien. ¡Piedra, Papel, Tijera! O jugando a pillar. Es muy divertido jugar con Pororo. ¡Poron, Poron, Porororo! Todo es diversión cuando está el pingüino Pororo. Un amigo bueno y juguetón. ¡Poron, Poron, 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 Pororo! ¡Poron, Poron, Poron, Pororo! Un día de nieve. Pororo y sus amigos están de pícnic en el bosque. Pero la nieve cae con fuerza. ¡Oh, la nieve no me deja ver! Espero que podamos encontrar un refugio. Por aquí es una cueva. ¡Vamos! Creo que alguien vive aquí. ¡Guau! ¡Una manzana! ¡Ay, tengo hambre! ¿Quién está ahí? ¿Quiénes sois vosotros para venir a mi cueva sin permiso y comer mi comida? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Oh, mi copa favorita! Lo siento mucho. ¿Que lo sientes? Me has roto la copa, así que tendrás que quedarte y trabajar. ¡Perdone! No lo he hecho a propósito. Por favor, perdónenle. ¿Perdonarle? Vale. Si me respondéis a una de las dos preguntas que os haga, os perdonaré. Pero si os equivocáis en las dos, serás mi esclavo para siempre. Primera cuestión. ¿Quién es el mejor del mundo? ¡Oh, aquí el mejor es Pobby! ¿Qué? ¿Pobby? ¿Y quién es Pobby? Yo, yo soy Pobby. ¡Ese es el mejor! ¿Y por qué es el mejor? A ver... Pobby es bueno en deportes. Arregla cosas que están rotas. Y es buen bailarín. Entonces enséñame lo que puedes hacer. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Juguemos juntos. ¡Alto! Pero si eres horrible. Te voy a enseñar lo que es cantar y bailar. Hola, amigo. Hola, amigos. Ahora juguemos juntos con el monstruo. A ver, ¿qué? No demasiado bien. No ha estado bien. A ver, preguntémosles a los jueces. A ver... ¡Monstru! ¡Monstru! ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Yo o ese osito? ¡Monstru! 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 ¿Quieres decir esto? No. No tienes que hacer esto. ¿Quién es el más fuerte? ¿El robot o yo? ¡El robot! ¡El monstruo! Así es. Así que... El más fuerte del mundo soy yo. ¡Uy! ¡Eso es mentira! ¡Ay, nada! Como habéis fallado las dos preguntas, el pajarito se quedará aquí a trabajar para siempre. Espera. Harry es débil. Cógeme a mí en su lugar. ¡Oh, Bobby! No te preocupes, Harry. Así que un buen oso trabajador es mejor. ¡No! Me quedaré yo. Soy el más fuerte. ¡Roddy! No te preocupes. Bueno, un robot fuerte es mejor. ¡No! No puedo dejar aquí a Roddy. Me quedaré en su lugar. ¡No! ¡Me quedo yo! ¡Me quedo yo! ¡Me quedo yo! ¡Ya basta! Como todos os queréis quedar, yo escogeré al que se queda. Habéis venido a mi cueva sin preguntar y a comer mi comida. Pero como vuestro amor por el otro es tan bonito... ¡Os perdono! Ahora sois mis amigos y los amigos deben compartir la comida. ¡Sí! ¡Vostro! 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 ¡Wow! ¡Qué buena pizza! Debéis de tener hambre. Coged lo que queráis. Todos degustaron una gran comida. Es hora de volver a casa. ¡Adiós, amigos! Gracias a su amor por los amigos... ¡Adiós! Pororo y sus amigos pudieron volver a casa a salvo... ¡Y hacerle nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Y el fiel Rodi, la dulce Lupi y Peti, buenos amigos son. Son diferentes, pero entre ellos se llevan bien, aun con peleas. Y discusiones al final se disculpan y siempre encuentran una solución. Nos llevamos todos bien. Se disculpan y siempre encuentran una solución. Nos llevamos todos bien. Nos llevamos todos bien.